Un incendio a la altura de la comunidad de Pozo del Tigre en la carretera bioceánica destruyó varios postes de energía eléctrica. El incendio que se produjo aquí en la comunidad Pozo del Tigre en el municipio de Pailón ha afectado al tendido eléctrico. Nueve postes se vinieron abajo debido a que fueron consumidos por las llamas. Lo que provocó fue, mire, en el asfalto a veces pasa movilidad y puede ser que haya entrado una colilla de cigarro o algo que haya pasado, ¿no? O algún fuego y ahí se extendió. El tema del tendido eléctrico, ¿cuántos postes se vieron afectados? En total han sido nueve, ¿no? Nueve postes que se han quemado, ¿no? Y bueno, se han caído y hubo el problema del corte de luz, ¿no? Esto está afectando en el tema también de la línea telefónica, ¿no hay? Sí, también no hay línea telefónica porque creo que no tienen panel solar y bueno, solo es directo con energía. Así como también ha afectado el agua a todos los pueblos de aquí hasta donde, hasta el tinto. El incendio y la destrucción del tendido eléctrico dejó sin luz y sin agua a la comunidad Pozo del Tigre. Hemos llegado hasta la comunidad Pozo del Tigre a 135 kilómetros de la capital cruceña. Esta comunidad no tiene en este momento los servicios básicos. La falta de luz y de agua en esta comunidad se debe al incendio de pastizales que tumbó a nueve postes del tendido eléctrico. Los comunarios manifiestan su preocupación. Está afectando harto, usted sabe, por la higiene, ¿no? Los niños necesitan siempre lavarse las manos, hacerse tomar agua y la limpieza más que todo también, ¿no? Que se necesita el agua y estamos muy afectados. Otros comunarios están perjudicados en sus negocios y otros en sus hogares. ¿Toda la comunidad está sin luz? Está todo sin luz, no. En lo normal, en todo el pueblo. ¿Desde cuándo están sin luz? Ayer en la tarde. ¿El incendio a cuáles comenzó? Eso a partir de las dos, tres y media de la tarde. Perjudica porque la ropa, como ustedes ven, miren, se queda media la ropa y vamos a ver hasta cuándo instalan la luz porque por eso es que no tenemos agua.